¡Pero! ¡Cállate a los tumbados! ¡Que llegan mucho a paz! ¡Pero lleno a paz! ¡Atrasando! ¡Atrasando! ¡Ven todos! ¡Una vez en la mano! ¡Se rompiendo a los tumbados! ¡Para que van al Guadalajar! ¡Pero lleno a paz! ¡Atrasando! ¡Ven todos! ¡La gente se pregunte! ¿Por qué es esto? ¡La gente tiene todo! ¡Pero lleno a paz! ¡Atrasando! ¡Ven todos! ¡Pero lleno a paz! ¡Ven todos! ¡Hoy! ¡Se rompiendo la paz! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.